Las últimas 72 horas, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente cubano, Miguel Díaz Canel Bermúdez, recorrió siete centrales termoeléctricas del país y pudo apreciar cuánto se trabaja en cada una de ellas con compromiso y responsabilidad. Así es, Diana. El jefe de Estado lo reflejó así en su cuenta en Twitter, donde destacó el esfuerzo colosal que se realiza y el avance en la estrategia de recuperación del sistema electroenergético nacional. En su periplo conoció de la entrada en funcionamiento de la central térmica otoparellada, conocida como tallapiedra, la cual debía empezar a mover máquina este domingo para incorporar otros 45 megawatts en las próximas jornadas. Díaz Canel también resaltó los adelantos en la unidad 1 de la orguinera central de Felton, lo que permitirá adelantar los mantenimientos y reparaciones previstos en la unidad 2 de esa propia central y en la Antonio Guiteras de Matanzas. Dijo que todo esto posibilitará estar más cerca de recuperarnos antes de que llegue el mes de julio, que es el propósito fundamental para comenzar el verano en una mejor situación. El presidente cubano apuntó que no ha llegado aún a la central termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos, pero sabe de la calidad de las personas que sostienen este sistema y su preparación.